José Luis López de Venustiano Carranza, 77 años. Un ejemplo más del México surrealista. Algunos planteles del Politécnico están en paro administrativo. Y no por un problema laboral, sino que los empleados reclaman un lugar para sus hijitos en estos planteles. De proceder esto, espero que algún día los empleados de la Presidencia de la República no reclamen que uno de sus hijitos sea presidente de la República. Bueno, son dos cosas diferentes, pero tiene toda la razón. Trabajadores Politécnicos toman instalaciones de cinco unidades académicas con la exigencia de que se abran 300 espacios en educación superior para sus hijos. Trabajadores del Politécnico tomaron las instalaciones y se espera que hoy cierren otras tres en protesta por lo que ellos consideran el incumplimiento a su contrato colectivo de trabajo. ¿Será posible que hayan incluido en un contrato de trabajo la obligación de dar un espacio para los hijos de los trabajadores? Es que ese es el México por el cual no podemos avanzar. El que tú, donde tú pretendes utilizar tu trabajo o tus influencias para un beneficio que tendría que ser el derecho de todos. Es decir, ¿por qué, aun cuando tú trabajes en el poli, por qué tienes que garantizarle la plaza a una persona si no tuvo un buen examen, si no tuvo un buen desempeño? Ya es demasiado que se les dé a los de la UNAM el pase directo con seis de promedio. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de herencias son las que impiden que el país prospere. No tienen por qué cederles 300 lugares. Si tu hijo no se preparó y no hizo ni modo chiquito, busca otra opción. Pero además sería, lo congruente sería darles, bueno, tienen derecho a trabajar en el poli. O sea, si su papá es barrendero del poli, bueno, el hijo podría ser barrendero del poli. Pero no necesariamente tener garantizado el acceso a las escuelas del poli. Claro. Que no es cosa del otro mundo. Simplemente tener un buen promedio y se acabó. Sí, es que de eso se trata. Pero entonces, esos 300 espacios le quitas oportunidad a 300 de afuera que quizá son mejores. Sí. Esa es la diferencia. O sea, entonces, si somos una sociedad de privilegios, somos una sociedad de influencias que nos gusta utilizar nuestro medio para tratar de conseguir un beneficio y que se quede ese beneficio. Es lo mismo que con la de la gente. Las plazas que se venden, las plazas que se heredan, es increíble. Parece que vivimos en el México colonial donde se podía comprar los puestos públicos, se ponían en subasta, donde se podían heredar. Y seguimos con ese tipo de vicios que lo único que hacen es convertir a un México en un país improductivo. Porque no llegan los mejores. Llegan ni por méritos. Llegas porque fue una prestación o un logro sindical que lograste. Hace tiempo, ANUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, hicieron un estudio, quizá no con un porcentaje muy alto, pero sí con un porcentaje aceptable en la UNAM. De los alumnos egresados de las preparatorias y de los SH que tienen acceso garantizado a cualquiera de las facultades de la UNAM, ¿cuántos de ellos tenían la posibilidad de terminar por su capacidad académica, por sus antecedentes? Oye, el porcentaje fue altísimo. Escuche por su radio, por favor. Fue altísimo de los que no pueden porque llegaron de panzazo así, arrastrándose tres kilómetros, llegaron a las facultades. Hasta luego. Entonces era arriba del 50%. Los que desertan, los que reprueban, los que se quedan de fósiles. ¿Cómo queremos que un país crezca bajo esas condiciones? Y luego nos quejamos de que en la Cámara de Diputados estén los hijos y los nietos de los políticos de antes. Ahorita hay toda una generación ahí, la nueva generación, ¿no va a gobernar un Murat el estado de Oaxaca? Bueno. Sí, las herencias son terribles. Y dice la autoridad del Instituto Politécnico Nacional que los paros se dan porque 40 jóvenes hijos de personal sindicalizado no obtuvieron un lugar en el nivel medio superior o superior, por lo que sus padres exigen que solo por el hecho de ser hijos de trabajadores sean aceptados. E informó que levantará las actas administrativas correspondientes en contra de los trabajadores que hayan cerrado planteles o lo pretendan hacer. Y advirtió que definitivamente la institución no abrirá los espacios que están reclamando los trabajadores. Y es lo justo, es lo justo porque hay jóvenes que por una décima en su calificación no pudieron entrar. Y estos muchachos por ser hijos de trabajadores sí lo merecen. Sí, y con promedios bajísimos además. Y es que ese es el problema. A mí me pasaba cuando estaba en la primaria, porque en esa época cuando yo era maestra, sí se podía reprobar a los niños. Entonces me decían los papás, es que sacó 10 en historia. Pues sí sacó 10 en historia, pero no le alcanzó con el 3 que sacó en matemática, en aritmética, porque en aquella época era aritmética y geometría. No le alcanza el promedio. Pero bueno, no va a ser matemático. No, no es que no vaya a ser matemático. Es que no cubre los objetivos para poder pasar de año. Ay, aunque sea 6, no, no pueden esperar a que, aunque sea 6, tienen que aspirar a que sea un mínimo de 8.5. Eso es lo mínimo a lo que debe aspirar un estudiante. No, ay, bueno, pasó de panzazo, pero pasó. No es cierto. Eso no puede ser. Virginia Rodríguez, 52 años, de la Colonia del Valle. Alejandro Rosas. Estás equivocado, porque por parte de la UNAM, para entrar a algunas facultades, no aceptan a personas con promedio de 6. Requieren hacer un examen con un puntaje mayor, mínimo de 8 o 9. Pero en el pase automático, cuando tú vienes de un CCH o de una preparatoria, entras directo. Y creo que ahí sí, incluso con 6, y si no, que nuestros amigos que han pasado, o que sepan, o que estén estudiando, que nos digan. Yo casi tengo certeza de que cuando menos el 7, sí, pues, el pase automático. Sí, creo que es el 7, porque 6 no. Creo que es el 7. Sí, es bajísimo. Es bajísimo. Déjate el 6, el 7, que tú puedas echar la mediocridad en toda tu preparatoria, y no tengas que esforzarte absolutamente nada, porque sabes que la UNAM, la máxima casa de estudio, fundada en 1551 y hecha real y pontificia en 53, autonomía en 1929, reabierta en 1910, y que puedas entrar con ese descaro, me parece que es un insulto a lo que se ha formado de inteligencia mexicana en la UNAM. Yo soy un ejemplo de esa mediocridad, pero en mis tiempos, fue con 7, lo que sí recuerdo es que el pase automático no fue a la escuela que yo quería, o sea, fue, me mandaron a Aragón, ¿no? Y yo vivía cerca de Seú, por ejemplo, cuando tienes bajo promedio. Pero tienen el lugar. Sí, claro, ese es el punto. Ese es el problema. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo. La calificación no refleja lo que tú eres como estudiante. O sea, el que tiene puro 10, para mí no es, ay, qué bárbaro, ha de ser lo más inteligente, vamos, no. Porque una cosa son las calificaciones y la escuela, y otra es ya la vida real. Pero, pues, cuando menos el que saca puro 10 está haciendo el esfuerzo. El único indicador que se tiene. Y está haciendo el esfuerzo y entrega sus trabajos y asiste regularmente y llega a tiempo y todo. O sea, desgraciadamente sí somos una sociedad que necesita de ese tipo de límites y calificaciones para poder tener una idea. Por eso la necesidad también de que los maestros sean evaluados. Claro. Que una calificación en la escuela no te representa lo que... Igual puedes saber mucho porque eres un gran lector, porque estás muy informado. Pero si no pasas, no vas a pasar. Aún cuando seas el mejor, hayas leído toda la enciclopedia británica y todas las novelas del mundo. Si tú entras a la facultad y no pasas ciertas materias, no vas a tener tu título.